Gracias por estar, gracias a todos y cada uno de los medios y al pueblo de la provincia del Chaco. Primero, mis felicitaciones al pueblo de la provincia del Chaco y por supuesto del país por este gran acto eleccionario, como decíamos, una fiesta de la democracia, una amplia y plena participación de todos los ciudadanos que lo hicieron en absoluta libertad en la provincia del Chaco y que bueno, también empezando a ver y a conocer los resultados, si bien hasta las 21 tenemos limitaciones aún en las cargas oficiales y en los datos que se puedan dar, quiero expresar mis felicitaciones a la fórmula Fernández-Fernández por lo que hoy hasta ahora se está avizorando como un gran triunfo, un triunfo que verdaderamente creo que está marcando una tendencia de un país y una provincia que quiere un cambio en las políticas nacionales, que quiere verdaderamente recuperar lo que decíamos, lo que hace a encontrar un bienestar y una economía familiar, como decíamos nosotros, que permita nuevamente empezar un proceso de crecimiento, de optimismo, de esperanza, de todo lo que difundimos. Y creo que eso está expresado, al menos en la provincia del Chaco, con un contundente y amplio triunfo de quien fue el mayor elector, sin ninguna duda en ese sentido, que convocó al pueblo de la provincia del Chaco. Mis felicitaciones también a todos y cada una de las agrupaciones y partidos que han participado en la provincia del Chaco, lo mismo también con nuestros competidores, como es la lista 17 de octubre, otras más en las que avizoran también resultados que se van conociendo y que se van dando y que seguramente en el transcurso de la noche se va a ir consolidando ese tipo de resultados. Hay localidades donde hemos tenido unas excelentes y muy buenas elecciones, en otras pareciera que no tanto, pero eso se va a ir dando durante el transcurso de la noche. Lo que quiero es felicitarles a todos, decir que este proceso democrático, en los tiempos que vivimos y que aún quedan en la provincia del Chaco, creo que nos marcan un camino hacia la superación, hacia lo que hoy el pueblo está planteando y quiere, mayoritariamente, como es Alberto Fernández como presidente de la República y Cristina como vice. Me parece que eso no ha tenido ningún viso de discusión, siendo por supuesto ellos quienes son los principales electores, los otros candidatos a presidente, diferencias importantes al menos de los datos que he manejado y que tengo en el Chaco. No tengo datos nacionales, salvo lo que manejan ustedes como prensa, sabemos que a partir de las 21 se va a ir cargando los datos oficiales, o pasado el 10%, como lo dijo hoy el Ministro del Interior, y la verdad que eso también es importante para poder empezar a hacer ya conclusiones o conjeturas hacia adelante, hacia lo que va a ser la gran elección, que es la del 27 de octubre, cuando se tenga que elegir presidente de la República, se tenga que elegir nuestros legisladores también nacionales. Así que de ese contexto quiero transmitir mi alegría en este sentido, mi reconocimiento, el reconocimiento también a los cuadros políticos, tanto de nuestro partido, de nuestra agrupación, como de otras, que han llevado adelante una excelente tarea. El pueblo se ha expresado en unos pasos con un nivel muy alto también en la Ciudad de Resistencia, al cual están empezando a aparecer recién los primeros resultados, con una muy buena elección, aparentemente también, de parte nuestra. Así que con esto vamos a esperar, quería un poco contarles esto y ponerme a disposición de ustedes, ante algunas preguntas, lo que quieran hacer, en ese sentido. Gobernador, estamos en vivo, en directo para toda la provincia, a través de Chaco Televisión. Mi consulta pasa por, sea lo que sea el resultado de la elección de esta noche, ¿qué sucederá con los liderazgos? ¿Qué va a pasar con lo mismo de aquí en adelante? Mira, los liderazgos a nivel nacional van a quedar muy claros, me parece, porque es el voto, sí, que ha expresado el pueblo del Chaco y el pueblo del país, en ese sentido. Los liderazgos que hacen en la provincia del Chaco y en cada uno de los espacios, va a depender también, seguramente, de lo que corresponda votar. La provincia del Chaco, el liderazgo lo marca siempre el gobernador y las elecciones a gobernadores son los que plantean el liderazgo siempre hacia adelante, y es un poco lo que entendemos y creo también que va a definir la provincia del Chaco, del cual es otro proceso electoral, del cual también está convocada y es para el próximo 13 de octubre, a partir del ida y vuelta que hemos tenido, pero que hoy está como confirmado, y que vamos a tener de acá dos semanas para el cierre de las listas correspondientes, que va a ser la presentación, seguramente, de nuestros candidatos a gobernador, candidatos a intendentes, candidatos a concejales, diputados, que nos encuentran nuevamente en una situación especial y particular y que a partir de mañana trabajaremos en eso, pero en definitiva también, bregando siempre, porque podamos tener y mantener la continuidad de un proyecto político importante que viene trabajando en la provincia, no desde ahora, sino desde hace ya 12 años, y eso es importante, poder tener quizás la sabiduría de saber, entender y poder superar esto. Gobernador, para Rébigo, Zapugay. Zapugay, sí. Ahora sí me vio, ¿no? Sea cualquiera, sea el resultado, usted lo dijo hace un ratito, atrás queda una elección, ahora, con más fuerza para la próxima. Mirá, con ánimo y fuerza siempre está presente. Un tema que no lo he dicho, pero que verdaderamente creo que está marcando también una situación especial en este caso, que es una de las elecciones donde un mayor porcentaje de corte de boleta se ha dado. Históricamente, el corte de boleta estuvo entre el 3 y el 5% en las elecciones generales o particulares como las PASO. En este caso, aparentemente, el corte de boleta sería un porcentaje muy alto. Eso también le da una madurez política y cívica a los ciudadanos y también marca, creo yo, tendencias importantes, sabiendo del peso que tiene una fórmula presidencial en todo esto. Así que eso también quiero rescatar y quiero valorar, porque fue, creo, un hecho significativo, importante y fundamental en todo el proceso de poder lograr también romper ese techo, que era un techo bastante bajo histórico, del 5 al 6. Hoy veremos cuál es el resultado final que da en lo que hace al corte de boleta en cuanto a la fórmula presidencial y a los candidatos a senadores, diputados nacionales. Gobernador, por este lado, diario de primera línea. Muy buenas noches. Bueno, una de las preguntas tiene que ver esto con lo que va a pasar a partir de ahora y con la campaña que va a hacer desde el punto de vista local. Digo, ¿va a haber modificación de estrategias a la hora de trabajar? No, mira, primero vamos a esperar todo lo que hace a este proceso, cerrar este proceso. Seguramente el día de mañana tenemos ya el tiempo cerrado para pensar hacia adelante y trabajar hacia adelante. Nosotros hemos dicho que son dos elecciones totalmente distintas que no marcan relación. Hoy el triunfador en esto es, sin ninguna duda, Alberto y Cristina Fernández, porque marcaron ellos no solo en el Chaco, sino en el país, una tendencia importante en ese sentido. Así que nosotros a partir de eso seguramente convocaremos y haremos el esfuerzo necesario para generar la mayor unidad posible, que también eso es un desafío. Y siempre decimos que es posible, pero que depende no de unos, sino de otros también. Gobernador, para Canal 9, estamos en vivo para todo Chaco y Corrientes. Quiero preguntarle cómo vio la participación de los jóvenes en esta elección. Me pareció ver muchos jóvenes. Y creo que este porcentaje alto, en un espacio de alrededor del 73, 75%, tiene que ver con la participación de los jóvenes. La verdad que me sorprendió el nivel de participación. Yo pensaba que íbamos a tener un nivel mucho menor al 70, y me parece que ese salto de más del 70 estuvo en los jóvenes. Me parece, y vi, al menos hoy en Villa Ángela, que estuve y recorrí varias escuelas, vi un alto porcentaje, no solo de jóvenes votando, sino muchos jóvenes fiscalizando. Muchísimos jóvenes fiscalizando. Y me parece que eso también es muy bueno porque es involucrarse en lo que es proceso político y destacar eso porque me parece que la responsabilidad de todo el trasvasamiento que se tiene que dar y lo que nosotros decimos, que el joven debe ser presente y no debe ser futuro solo, sino debe ser ambas cosas, se está dando en la política. Y para mí eso es muy, pero muy alentador. Y vi, al menos en Villa Ángela, una fuerte movilización de jóvenes en todo el tema. Los jóvenes van votando, pero también mis jóvenes fiscalizando, mis jóvenes trabajando, ojo, de distintos partidos, distintas fuerzas políticas. Me parece que eso también es para destacar y para valorar en ese sentido. Jornador de la televisión Radio Ciudad y Chaco día por día, le consulto. ¿Ya tiene pensado quién lo va a acompañar en la fórmula? No, no, si bien lo tengo muy claro, pero no es momento para decirlo. Sería el título de mañana, pero sería el buen título. No, 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 no me hagan entrar en ese jueguito porque me gusta y voy a caer quizás. Bueno, chicos, agradecerle a ustedes también porque han tenido una constancia, una tenacidad. Pedirles disculpas porque por ahí a veces quizás no le atendimos con el tiempo que ustedes se merecen, en lo que ustedes hacen, pero valorizar todo esto y mi reconocimiento al pueblo del Chaco, a los dirigentes, a todos los que fueron candidatos que también ellos han tenido la posibilidad de expresar y demostrar y seguramente de estos pasos surgirán ya quienes nos van a representar en cada uno de los partidos. Porque no nos olvidemos que las PASO, como bien dice, son primarias, eligen representantes para justamente competir en lo que va a ser la elección del 27 de octubre, donde tenemos que elegir nuestros representantes nacionales, tanto a presidentes, legisladores, y en algunas provincias creo que elegirán de forma directa también gobernadores, que no es el caso del Chaco, nuestra constitución no lo permite, lo vamos a tener de forma separada, pero también lo vamos a vivir con mucha intensidad y con mucha alegría como se vivió, creo, una campaña del menos de nuestra parte con mucha alegría. Y creo que vi también en los otros sectores, salvo excepciones de algunas cuestiones particulares, pero también le he visto que le han puesto alegría, que tiene que ser la política así, porque la política en definitiva también está planteando esto, que el futuro, si es mejor, debe ser con la felicidad al pueblo, como dice nuestro lema de espacio y nuestra matriz política central. Muchas gracias. ¿Todo unido triunfaremos? Todo unido triunfaremos, siempre eso, por sobre todo. Muy bien, la seguridad creo que estuvo garantizada, adentro de la escuela trabajó, estuvo Gendarmería Nacional, con una excelente y buena presencia, al menos en la escuela que yo estuve visitando, en el exterior estuvo la policía del Chaco, en todo lo que hace a, no tenemos que lamentar ningún tipo de incidentes mayores, o sea, salvo algunas escaramuzas, natural, de algunas situaciones que se dan, pero en definitiva fue un acto eleccionario, la verdad, que agradecer a Dios también por el maravilloso día que nos dio hoy, para poder disfrutarlo. Muchas gracias a todos.